Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ferz, creador del cómic Soul Keepers y tal y como les comenté en mi video pasado, hoy tocó hacer dos videos de Among Us. En mi video pasado dibujé mi versión hombre de Among Us y en esta ocasión no me voy a quedar con las ganas de dibujar una versión femenina de estos personajes. Y ahora sí que aquí entra la parte de la creatividad, ¿cómo me imagino yo que podría ser una versión femenina de estos personajes tan sencillos de este videojuego tan popular llamado Among Us? Entonces vamos comenzando con estos trazos iniciales, con esta primera pasada de lápices, donde vamos dándole forma y estructura a lo que será nuestro personaje femenino de Among Us. Y obviamente aquí el reto y la parte como me estaba imaginando es, pues estos personajes son como bien chaparritos, son como enanitos por así decirlo. Y obviamente a la hora de dibujar a la chica, a dibujar una versión femenina, totalmente con mi estilo de Among Us, pues no quería que quedara como enana. Así que lo que se me ocurrió más bien es ponerla como si tuviera sus piernas dobladas, como si tuviera las piernas dobladas dentro de su traje. Y sus brazos de igual manera como agarrados dentro del traje, para con esto, pues buscar darle una silueta o una forma muy similar al de estos personajes tan sencillos. Entonces vamos comenzando ya la segunda pasada de lápices. Estoy utilizando de nueva cuenta este lápiz Stadler, dureza H, lo utilicé para estos trazos iniciales. Y en esta segunda pasada, pues vamos detallando pues un poquito más lo que vienen siendo los trazos para más adelante pasar al proceso del entintado. Y tal y como te comentaba en mi video anterior, la verdad es que es muy divertido el tomar este tipo de personajes como este videojuego de Among Us. Personajes que son tan sencillos, tan simples en su estructura y que nosotros los podamos reinterpretar con nuestra propia creatividad. En mi video anterior, la reinterpretación fue más hacia un Among Us como monstruo. Es hombre, hombre monstruo, por así decirlo, que estaba asesinando, atacando a uno de sus compañeros. Y en esta segunda versión ya lo hago femenino, lo hago mujer, más hacia mi estilo. Y aquí está como esta astronauta pues sacada de onda porque pues ya mataron, asesinaron a uno de sus compañeros. Y no sabemos quién fue, quizás fue otro de sus compañeros o quizás fue ella misma quien lo mató. Entonces vamos metiéndole un poquito más de detalle a la parte de lo que viene siendo su rostro. Esto es importante, te recomiendo siempre al lápiz, sobre todo las partes más delicadas, que tengas mucha claridad de cómo las vas a entintar. No es bueno de repente hacer trazos demasiado básicos y dejarlos al azar al momento de lo que van a ser las tintas. Porque bueno, a la hora de que ya empieces a entintar pues va a ser como mucho más difícil el proceso de alguna corrección. Entonces es mejor desde los lápices tener como muy claro dónde va a ir cada uno de los trazos para que a la hora de hacer las tintas pues ya todo se vuelva mucho más fácil. Incluso como te puedes dar cuenta aquí decidí engrosar, digo tenía el cuello como muy delgado, pero finalmente decidí bajar como el traje de astronauta del cuello de esta chica, hacerlo como más ancho buscando que la silueta o la forma generalizada del personaje pues sea lo más parecida posible a lo que viene siendo el diseño original de estos monitos de Among Us. Entonces ahora continuamos con el proceso del entintado. Estoy utilizando un estilógrafo desechable de la marca Faber-Castell. Me estoy yendo con uno de los grosores más finos que en este caso es el XS. Recuerda que en la descripción de este video podrás encontrar todo el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer estas ilustraciones. Porque bueno, como te puedes dar cuenta, estoy intercambiando también con estilógrafos de la marca Pigment Micron. Y bueno, lo hago porque pues ahora sí que cada marca tiene grosores un poquito distintos, hay ciertas variaciones. Y conforme va agarrando uno más práctica para estos temas del entintado, pues se va volviendo uno extremadamente sensible en la parte de los grosores. Y al principio ciertos grosores que podrían parecer muy similares a la hora de que ya pues uno va agarrando más experiencia y va dibujando, pues vas percibiendo esas pequeñas diferencias. Y es ahí donde a veces conviene el estar utilizando no solamente grosores diferentes, sino incluso hasta marcas diferentes para el proceso del entintado. Entonces, pues bueno, aquí prácticamente con esto estamos terminando la parte del entintado de arriba de nuestro personaje femenino, de esta Female Among Us. Y bueno, continuamos con el resto de su cuerpo. Y bueno amigos, recordarles que ya está arriba en la aplicación Central Ficción. Esta aplicación padrísima para poder leer cómics mexicanos totalmente gratis. La aplicación ya tiene más de 300 cómics arriba. Y bueno, la semana pasada recientemente acabo de subir el número 7 del cómic Soul Keepers creado por mí. Y este cómic padrísimo llega justamente su primera temporada a la conclusión en este número 7. Les recuerdo ya Soul Keepers lleva más de 40 números, 6 libros recopilatorios. Y justamente esta primera temporada representa el libro 1. Este primer libro pues está conformado por 7 capítulos que en los 7 meses anteriores cada mes había estado subiendo uno de los números de Soul Keepers a esta aplicación Central Ficción. Y que finalmente ha llegado pues la hora de subir este último número, el número 7 de la primera temporada de Soul Keepers a la aplicación Central Ficción. Esta aplicación que está disponible para iOS y para Android y que es totalmente gratis. Entonces prácticamente con esto estamos ya terminando la parte de lo que es el entintado de nuestro personaje femenino de Among Us. Y bueno, quiero invitarlos a que no se pierdan el siguiente jueves mi programa estelar de la semana de Echando Trazos. Donde el tema será cómo dibujar niños y va a estar muy interesante porque no solamente es el tema de enseñarte a dibujar niños per se, sino que te voy a enseñar cómo si tú tienes por ejemplo ya un personaje que es un personaje más grande, un personaje más adulto. ¿Cómo convertir o qué características tienes que cuidar para poder convertir el personaje que ya tienes a hacerlo niño? ¿Cuáles son los consejos que te voy a dar para poder hacer niño a cualquier personaje? De tal manera que podamos entonces comparar un personaje más grande, un personaje adulto con su versión en niño. Va a ser un programa muy interesante para todos aquellos que queremos y que estamos en este proceso de hacer nuestros cómics. Entonces no te lo debes de perder este siguiente jueves. Será estreno, estaré en vivo chateando con todos ustedes, contestando a sus preguntas en este chat. Y bueno, pues no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les avise cada vez que suba videos nuevos. Y nos vemos el siguiente jueves en un programa más de Echando Trazos con Fers. Echando Trazos con Fers ¡Gracias! ¡Gracias!